¡Hola, hola! Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Janet y hoy les voy a grabar un poco cómo es que yo me instalo mis pestañas postizas. Les voy a enseñar trucos, cómo me las instalo. Antes que empecemos el video, suscríbanse a mi canal si no se están suscritos y aprieten la campanita para que les lleguen notificaciones de todos mis videos. Y van a oír un poco de ruido en la parte de atrás, ese era el aire acondicionado que lo tenía prendido porque en California, donde yo vivo en esos momentos, está muy caliente. Está en los tres dígitos, ya está yendo como a los 100 grados casi todos los días y hacía mucho calor y no me quería decir datar. Así que, si oyen ruidos en la parte de atrás, es mi aire acondicionado, disculpen el ruido y pasemos a ver cómo me hago las pestañas postizas. Pues empecemos con el video de hoy. Si ven, ya empecé un ojo. Ya me apliqué uno. Así es como se ve. Esta parte de aquí es donde más se llegan a parar las pestañas. Veo muchachas a veces en la calle, ¿no? Que esta parte de aquí se está levantando y no se dan de cuenta porque están en la calle, están en la tienda y no se dan de cuenta, ¿no? Pero a la hora que otra persona te está viendo, esta parte ya la tienes bien levantada y se da de cuenta que es pestañas postizas, ¿no? Igual a los lados de acá, pero más común que se te pueda parar si no te la pones correctamente, es de esta parte de aquí. Entonces ahí es donde hay que tener mucho cuidado, muchachas, a la hora de ponérselas, de que tenga bastante glue en esa parte y que esté bien puesta y que esté bien seco para que no pasen vergüenzas. Entonces voy a empezar. Primero les voy a enseñar un truco que yo hago. Si van a ver mis otros videos, yo no me pongo mucho pestañas postizas. Me pongo ocasionalmente, si voy a una fiesta o tengo un evento o algo así, ¿no? ¿Que me gustan? Claro que me gustan. ¿Qué diferencia entre un ojo al otro, no? Un truco, como les vuelvo a decir, que me gusta utilizar a mí. Yo aprendí eso en cosmetología. Yo fui a la escuela de cosmetología, las clases de faciales y todo lo que tenga que ver con pintura, maquillaje y todo eso. Ella lo que les enseñó es que cuando la pestaña casi todas vienen así, gruesas, de principio a final. Vienen más cortadas, más pequeñas, pero de gruesas vienen de principio a final. Entonces, ella les enseñó que agarráramos un saca cejas y que en esta parte de acá, donde va a quedar tu, tu, donde está aquí la última parte de tus pestañas, ¿ok? Que le jalemos unas pocas pestañas. Muchas personas lo acortan, o cortan, cortan completamente esa parte, ¿no? Para que te quede más pequeño. Pero como dice ella, y tiene toda la razón, ya uno las probamos y le dimos, tienes razón, lo salvaste la vida. Lo cortas aquí ahorita, se ve el grueso de la pestaña, donde lo cortas, ¿no? Sigue igual. Pero si le vas jalando algunos pelitos en esa parte, sin cortar el hilito que viene, que eso es como un tipo glue para que se pegue a lo que es tu pestaña, se ve más natural, se ve mejor, ¿ok? Más aparte no tiende a levantarse tanto de lo que es esta parte de aquí, que es donde más uno tiene más trabajo, que se levanta y pasa la vergüenza a uno, ¿no? Entonces, yo lo hice en esta, ¿ok? Hice algunos y estoy haciendo otros. Solamente es jalar algunos, o sea, aguantas tus pestañas bien, no jalar desde abajo, ¿ok? No jalen desde abajo, porque si jalas desde abajo, estás quitando todas las pequeñas pestañitas que tiene. ¿Ves? Si ven, están pegadas aquí. Entonces, no jalar todo eso, sino jalar desde arriba, como que cortar un poco lo que es esa pestaña. Mira, si ven, yo no estoy jalando, estoy nada más como cortando, jalando, cortando los pedacitos de arriba de la pestaña. En sí, la pestaña abajo queda igual. ¿Si ven cómo queda? Ya de aquí, quedó más pequeñito lo que es la pestaña. ¿Si ven? Más pequeñito. Aquí. O sea, aquí ya está más grueso, más relleno, aquí ya está menos relleno y más chiquito lo que es la parte de encima. Un truco, a mí me sirve, yo lo uso, me funciona y pues ojalá que a ustedes les funcione igual. Yo siempre me gusta utilizar algo bien finito, no me gusta ponerle el glue directamente sacándolo del tubito, porque se me hace que a veces puedes sacar más producto. Una pestaña pues esa con mucho producto de glue tampoco se ve bien y no pega bien, no pega como tiene que pegar. Siempre agarren algo como, yo agarro un palillo. Si no tienen un palillo pueden agarrar una brochita, la parte de atrás, que si todos vienen así. Lo agarran el producto y le van dando. ¿Ok? Voy a utilizar la brochita por si algunos no tienen un palillo de dientes, ya saben que así funciona. Sacan poco producto. Así. ¿Ok? Como pueden ver, muy poco. Agarran su pestaña y le van a dar desde, se van a enfocar más en lo que es las partes del final. Y no solamente es dar en la parte de encima muchachas, es también dar al final, darle un poco ahí también. ¿Ok? Y le dan todo, 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 le van dando todo a la pestaña encima, la parte de encima. ¿Ok? Y igual que lo que hice al final, lo vamos a hacer en este final igual, le dan un poquito a lo que es el final. ¿Si ven? ¿Ok? So, le dan todo encima y aquí le dan un poquito en lo que es la esquinita. De la pestaña. ¿Ok? Dejan que seque un poco. Yo voy a ver en la parte de abajo del espejo porque no, no quiero ponerme en un lugar donde no es. No se preocupen si un poco de glue les llega a pegársele en lo que es la parte de encima. Este glue se va a hacer transparente. Yo recomiendo que compren un glue que se haga transparente a la hora de secar. Porque si hacen un error así de que a la hora de ponerse les está pegando más arriba o les tocó un poco más arriba del párpado, de donde están poniendo su pestaña, este, les va a quedar manchado. Que no suban el ojo por un tiempo. Aguanten lo que es esta parte de aquí. O sea, concéntrense mucho en aguantar esta parte de aquí para que pegue bien y no se les suba. No queremos pasar esas vergüenzas. Y después en esta parte. Meten su saca cejas, lo meten hasta adentro. Si ven, las saca cejas siempre se abren un poquito así. Ok. Y lo meten en lo que es la parte de acá adentro. Para que aprieten las pestañas de ustedes propias con la pestaña postiza. Y eso que escuchan, vamos a regresar ahorita con las pestañas. Pero estos sonidos que escuchan es el señor Jaco. El señor Jaco está aquí conmigo hoy. Anda diciendo sus cosas que él ha aprendido en mis otros vlogs que he hecho. Pasen a verlos. Voy a dejar uno por aquí para que puedan pasar a verlo. Hablo, pues, doy un poco más de detalles de él. Van a estar un... ¿Sí lo oyen? Van a estar escuchando un sonido muy hermoso. Y es el del señor Jaco. Como pueden ver, ya se ha terminado. Ahora, si ven en esta parte de aquí. Si ven que hay unos más pequeñitos. ¿Sí ven? Yo les doy la recomendación esa. Yo aprendí eso. A mí me ha funcionado. Y ya está. Ya está listo. Ahora, para asegurar más la parte de abajo, la parte final de lo que es el ojo, que es donde más, como les vuelvo a repetir, les repito. Veo muchos errores con las muchachas ahí afuera. O sea, traen sus pestañas postizas. Y ya se ven que son postizas, ¿no? Pero aún así, que se les estén levantando de un lado y se les vean ya como que pestaña voladora. Pues no, no. No es muy bonito, ¿no? Entonces, no hagan esos errores, muchachas. Antes de salir de la casa con sus pestañas. Asegúrense que su pestaña no se vaya a convertir en pestaña voladora. Porque eso pasa mucho y lo veo mucho en la calle. Ahora, agarran un poco su rímer. Y van a dárselo en esta parte de aquí. Van a enfocarse bien, bien en esta parte de aquí. Lo que queremos es de que tu pestaña se pegue con la pestaña postiza en esta área de aquí. ¿Sí ven? Yo estoy prácticamente nada más mi propia pestaña pegándola con la pestaña postiza. ¿Sí ven? Y le doy un poco a lo demás. Para que pegue mejor. En esta área, pues ya yo había dado. Si acaso se llegara a levantar el glue. Si acaso se llegara a que a mí casi no me pasa. Si me pongo bien el glue en esa parte. No me pasa. Ya la pestaña postiza está pegada con el rímer. La vez que se seca. Porque se hace duro. Entonces ya tienes doble protección. Tienes el glue y tienes el rímer. Esa pestaña no va a volar. No va a volar a ningún lado. Ahí se va a quedar. Y pues es todo muchachas. Como pueden ver. Pueden ponerse un delineador. Yo ya lo tengo en este caso abajo en este ojo. Ojalá que sea de ayuda. Ojalá que les haya gustado. Dejen sus comentarios en la parte de abajo. Si tienen alguna pregunta o cualquier cosa. Para hablar. Solamente para hablar. Y pues muchas gracias muchachas. Les mando un beso. Y las vemos en la próxima. Bye.